Vale, perfecto. ¿No has puesto la mira de Alemania? Como que no. Está en ello, está en ello. ¿Le he puesto ahí, en Alemania? Ah, vale, claro. ¿Entra por abajo? Entra, eh. ¿Lo tiene abajo, bro? Hay drone de Twitch, creo. Sí, roto. ¿Me acaban de matar a Walva? ¿Me mataste a la ventana? ¿No habéis puesto Bandit? ¿Dónde? ¿No habréis hecho de gestos que pusieron mute? Muerto el Breacher, da igual. Se muere. Transporte impedido. También tiene el defuser. A la otra Twitch. Cuidado el castle, bro. Hay uno aquí en la silla. ¡Por fin salió algo! ¡Comer! Es que si salgo me he matado. Nada de mierda. ¿Me da chido sin verme? ¿Me ha herido? Pero creo que no sabe que me ha herido. Está aquí en el cudo. Ah, vamos. Necesito ayuda aquí, eh. Se han droneando, eh. Ignacio. Voy. Ha entrado. En la brecha. Estoy yendo. En la brecha no han abierto. En la brecha. Sí, está dentro. Vale. ¿Qué hago? Roto contigo. Se había metido la osa, eh. Tal vez baña. Allí supongo que en gym estará. Sí. Hay uno en la mira. Lo veamos, ¿no? Esa que se queda ahí. Tiene el defuser. Tiene que plantar ella. El terranos va allí, ¿no? Está aquí apuntando. Es la puerta. Puerta de baño. Tengo el defu. Está vivo uno de los atacantes. ¿Está afuera o qué? Está vivo uno de los atacantes. Ni idea. ¿Qué? Te escuché tirando a un drone. No sé, pero no tiene defu. Tal vez gimnasio. Sí. ¿Han entrado? Sí. 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 Se caen las caretes. No hay Twitch. No pierdo punto, que tengo miedo. El enemigo ha encontrado una bomba. Oh, Capcan, cubre la rodronera. Cuidado con... La rodronera. Muerta. Ay, ay, que me ven el pie. Cúbreme todos los drones del Twitch, por favor. Sí, pero es que me están intentando disparar un pie, ¿verdad? A mí me da pos... Cada uno tiene su problema. Ah, que me ven. Sí, pero eres léxico, tarzónico y autista. La claimo, la claimo. Corre, corre. La claimo, la claimo. Madre mía. Está abajo, encuadrado. ¿Eh? Me han tirado granadas. Un par de ellas. Está en la brecha, puerta. Otro en ventana. Puerta de garaje, perdón. Están haciendo cosas raras la brecha. Vaya headshot no es bonito, ¿eh? Miguel, no te levanto. No te levanto. Como a alguno se le ocurra ser rapper en la brecha... La ventana. Uno. Y me mata, bro. What the fuck. Revividme. Estoy 6. Me tiene empineado. Cómo me mata ese pibe, bro. Oh, Dios. Pero es que no podía más. Derecha. Yo tengo la ventana. Yo tengo la ventana. La ventana. Hay un drone en mi cepo de 90 de garaje. ¿Se lo ha comido? No, no. Pero hay un drone. Si lo voy a romper para que nos veas. Si picas un poquito más metalófono... Puedes romper. Si. No creo. Ay, pues no lo ves justo. No, no, no. Tienen un dronecillo que da buena info. Tengo yo garaje con cámara, ¿vale? Están moviendo el drone. Tengo una pregunta. ¿La trampilla está abierta? ¿Me podría jugar con C4 bajo yo, eh? No, está cerrado. Pues... No es mala, eh. ¿Altra uno por la ventana? Si. Está en el default plant y el otro delante. Está que me mata el otro. Por el hecho también, eh. El delante de la bomba y el otro detrás de la bomba. Voy, voy. Voy a aguantar. ¿Ya abre? No. Me hace guaban, tío. Te digo si... Puerta, puerta, puerta. Aún no planta, eh. No planta... Espera, espera. Que igual planta en... Aguanta. Mira, en el pin de al fondo. En el típico no. Ese es el pin ese. ¿Se movió? Lo veo, bro. Va a la otra bomba. Ese es el que está pineado por alivio. El otro está en garaje. Perdidísimo. Mételo que está en garaje. Ay, qué buena. Qué buena. ¿Qué? Los defensores eliminaron a los atacantes. ¿Cómo? La ha cagao. Joder. La Alexa se fue a por ahí poquillo. Me cago ahí. Corre, solre. Te cubro, te cubro. Me estáis trolleando la vida. Cállate, Candi. Cállate, Candi. Cállate, Candi. Cállate, Candi. Cállate, Candi. Que era buena. Si no me hubieran visto con el dron. Oye, pues eso lo hizo... Un guiller otro día en mi equipo. Sí. ¿Y salió? Sí. Sí. Claro, pero se quedó porque éramos un top. Pero que está en túnel. ¿Le habías reforzado túnel? Joder, que de dios. Estás trolleando el mal. Me cago. Me cago. Me cago. Estás trolleando, Candi, tío. Joder, Candi. Venga. Ay, qué bonito. Están droneando garaje. Hermano, soy una mesa, Candi. Mírame, mírame, mírame. ¿Qué cojones? Sí. Ahora mismo con el trágica llevo marrón. Soy invisible. Me puedo quedar aquí toda la partida, si quieren. ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver cómo me quedo en una mesa tumbada? Hermano, soy invisible. Ostia. Mira, Candi. Tú que viste. Wow. De momento igual te queda mejor. Que no, que no. Que me quedo. Así mejor, ¿no? Pío, Candi, metí en la pantalla. ¿Hay alguien en barro? Puede. Mira cámara porque soy invisible. No hay mucha info. No, no hay ninguna, vale. Tienes que haberme hecho yo el sarcófago ese con la zami ahí, eh. En vez de que es súper divertido. Sarcófago. Hombre, pues si tú estás en un sarcófago yo debajo de una mesa. ¿Cómo se? No sé. Me estoy aburriendo de esperar. ¿Me van a pulsar por aquí? ¿Me han puesto hasta una Claymore? O sea. Hola. Dronea en Main. Venga, vea en otro lado a la parte. Bueno, ah no, vale. Caerá la dinámica. Main. Esponja. Estoy entroneando Main. Dronea en el punto. Main. Se muere. Patricia se ha muerto. Oye, vais a dejar de trullarme, por favor. Lo cojo yo a este. No, no, no. Debo jugar al este. Yo juego con la Sofía más rápido. Tú vas a ir a tirar piña por debajo. ¿Tienes Blitz entonces? No, pero te lo deja. Blitz es el maestro. No, no, no. Yo voy a sebar tú. Va a pushear yo... Estáis rusheando dos nomás. Yo voy a pushear por el... Por las escaleras también. Mientras que sea esta te dice. Escucha el loco del green por la escopeta. O sea, tío. No es buena, eh. Pero... ¿Tú recuerdas la que rusheé yo ahí con la Twitch escopeta? No, no, no. Tienen abierto aquí arriba. Pero es lo que voy a mirar. Que tengo que venir. Vale, vale, vale. Cuidado con las piñas. Cuidado con las piñas. Tres en escalera, eh. Calzaos. Otro más. Se ha metido algo. Garaje uno, eh. Garaje uno. Otra. Meto piñas. Madre mía, va a salir volando, mano. Planta mi vuelta. Ah, que llevo yo. Joder. Está conmigo el escudo. Piqué a... Abajo escaleras un poquito ahí. Arriba escaleras. Me ha pillado con la pistola en la mano, tío. Soy idiota. La bolsa. La bolsa. ¿Y cómo se ha metido el loco? Yo con la escopeta pegando taponas. Con la escopeta de salte. La vista más fea, madre mía. ¿Verdad que se ha metido eso, eh? Apagar, apagar. ¿Cuál será el problema? ¿Cuál es la imagen que me habia? Me ha pagado uno. Son mejores cuando están listos. Actamos aluno. Nosotros estamos juntos mucho. Quintos perарero. ¡Gracias!